La paz, la gracia y el amor de Dios Que Dios esté con todos ustedes Nos encontramos en la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá Con los agentes de pastoral de nuestra parroquia En este día, viernes 11, de manera especial saludar a todos los de Voz Day Queremos darle bienvenida a todos los que están viviendo y celebrando este encuentro con el Señor a través de su palabra Y queremos compartir con todos los de Voz Day la palabra de Dios de este día viernes Dice la palabra, Mateo 10, capítulo 16 al 23 En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles Miren que los mando como ovejas entre lobos Por eso sean sagaces como serpientes Y sencillos como palomas Pero no se fijen de la gente Porque lo entregarán a los tribunales Los azotarán en las sinagogas Y los harán comparecer ante los gobernantes y reyes por mi causa Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles Cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir Y de cómo dirán En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir No serán ustedes los que hablan El Espíritu de su Pablo hablará por ustedes Los hermanos se entregarán a sus hermanos Para que los maten Los padres a los hijos Se rebelarán los hijos contra sus padres Y los matarán Todos se odiarán por mi nombre El que persevere hasta el final se salvará Cuando los persigan en una ciudad Huyan a otra Créanme No terminará con las ciudades de Israel Antes de que vuelva el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vemos de manera especial que Dios Como nuestra iniciativa Vemos en este proceso de conversión La importancia de vivir los acontecimientos de cada día Los problemas, las dificultades Pero todo lo podemos en Cristo Que nos da esa fortaleza Para vencer Todas esas adversidades que se nos presentan Y lo dice el Señor Mire que los mando como ovejas entre lobos Las dificultades que se nos presentan Son bastante grandes Pero cuando estamos en la presencia del Señor Cuando vivimos en la presencia del Señor Y cuando acogemos su presencia Todo es Saldrá como añadidura A eso los invito A todos los agentes de pastoral Y a toda la gente que nos está escuchando Que seamos en la presencia del Señor Sus servidores Que a pesar de que lo que nos digan Que nos abren O que nos critiquen Porque ustedes están en una parroquia Porque ustedes sirven en una parroquia Porque ustedes están viviendo para el Señor Recibirán críticas Y recibirán ante todo Muchas situaciones Pero el Señor hoy nos invita A tener valentía A tener valor A no quedarnos callados Sino a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Así como se los digo a ustedes Mis agentes de pastoral De la parroquia de Chiquinquirá También a todos los agentes de pastoral No tengan miedo O no tengamos miedo De anunciar el Evangelio De predicar la Buena Nueva Y el Señor nos dice Los envío De manera especial Pero con la experiencia de Dios No tengamos miedo Llenémonos de valor Porque Jesús Siempre permanecerá con nosotros La paz La gracia Y el amor de Dios Nos acompañan Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Dios los bendiga En las mañanas de Vox Day Televisión Saluda un segundo a Jesús Hola Jesús El programa de las mañanas Para comenzar tu día Con la gracia de Dios El programa de las mañanas